Cumbia Niña porque estás aquí, no ves que vas a sufrir Él te va a hacer mucho mal y tú no mereces sufrir más Deja ese hombre por favor, él te causa un gran dolor Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Niña que no llores más, él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Niña ya no llores más, él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Y tú no mereces sufrir más Música Pido a Dios que te ayude Pues no quieres entender, crees que te va a hacer feliz Y tú eres tonta al pensar así Hazle caso a tus papás, su experiencia ayudará A que no te haga sufrir, porque no debes ya sufrir más Niña que no debes ya sufrir más Niña que no llores más, él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Niña que no llores más, él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Y tú no mereces sufrir más Música 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 Niña porque estás aquí, no ves que vas a sufrir Él te va a hacer mucho mal y tú no mereces sufrir más Deja ese hombre por favor, él te causa un gran dolor Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Niña que no llores más, él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Niña que no llores más, él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar y tú no mereces sufrir más Y tú no mereces sufrir más Pido a Dios que te ayude Pues no quieres entender Crees que te va a hacer feliz Y tú eres tonta al pensar así Hazle caso a tus papás Su experiencia ayudará A que no te haga sufrir Porque no debes ya sufrir más Niña que no llores más Él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar Y tú no mereces sufrir más Niña que no llores más Él te va a hacer mucho mal Él te quiere ver llorar Y tú no mereces sufrir más Y tú no mereces sufrir más Y tú no mereces sufrir más